Jaime Arellano Buenos días amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este subprograma El 2 en la Nación El día de hoy vamos a seguir, vamos a tocar el tema alrededor del plan que hay de este gobierno a través del sistema judicial de tratar de intimidar y de callar a los medios de comunicación que de una manera u otra están evidenciando las intenciones de este gobierno de tratar de establecer una dictadura pero además la estrategia de la manera como se está usando el poder judicial para poder intimidar a estos medios de comunicación y tratar de atentar o atentar contra la libertad de prensa y expresión en Nicaragua El día de hoy vamos a estar platicando con don Jaime Chamorro, presidente de la Junta Directiva de la Prensa Eduardo Enríquez y la abogada, la doctora Elga Hacher que fue la que llevó el caso en los juzgados ¿Cuáles fueron las violaciones que se hicieron? ¿Cómo fue que se montó esta farsa que ha sido condenada por todos los sectores tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Antes de entrar con ellos sí quisiera tomar como propia la palabra de Monseñor Sándigo, René Sándigo que dijo este fin de semana si detrás de esto hay intereses, manipulaciones recapitulemos eso y enderecemos el camino porque de lo contrario con esta barca vamos a naufragar ojalá que así fuera y digo esto porque esta semana, estos últimos cuatro días he estado haciéndome investigación y he estado tocando todas las puertas que tengo para poder tocar a tratar de averiguar exactamente qué fue lo que ha estado pasando y qué es lo que puede pasar en los próximos días y he reconfirmado varias noticias que hemos dado en el programa primero que todo desde hace poco más de tres semanas el Frente Sandinista mandó un mensaje claro al doctor Arnoldo Alemán donde le decía que si no había un acuerdo y que si el PLC no apoyaba o él no se encargaba de que hubiera un apoyo para suspender o posponer las elecciones municipales en la costa atlántica no iba a haber elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que en junio que quedaba en manos del Frente Sandinista el control del Poder Judicial y sobre todo la sala penal y la sala constitucional que en junio a más tardar iba a salir el dictamen donde la competencia alrededor y su convivencia familiar iba a quedar bajo el sistema penitenciario no bajo la juez Roxana Zapata que está ahorita a cargo de eso con el doctor Alemán desde hace dos semanas de un almuerzo que se dio en la casa del doctor Francisco Aguirre en esa casa en honor o despedida del que era entonces el embajador de España en Nicaragua ahí el doctor Alemán empezó a sondear y le propuso a dos representantes del COSEP que estaban en ese almuerzo que apoyaran la idea de posponer las elecciones municipales hasta febrero del año que viene en esa misma reunión que salió como conversación porque era en honor del ex embajador de España en Nicaragua los representantes del COSEP que estaban ahí le manifestaron que era una locura es más hasta el actual alcalde Nicho Marenco que estaba ahí le digo que eso era una locura que eso era prestarse al juego del frente sandinista entonces la semana pasada el miércoles la semana pasada Alemán el doctor Arnoldo Alemán y Eduardo Monte Alegre se reúnen el miércoles de la semana pasada y se reúnen en la casa el diputado y miembro de la justa directiva Oscar Moncada y Eduardo Monte Alegre llega con el diputado Martínez Cole el diputado Javier Vallejo también miembro de la justa directiva y el diputado del Parlacén Eliseo Núñez Hijo Arnoldo Alemán está con el diputado Oscar Moncada con el diputado José Palé y con el diputado Francisco Aguirre Zacata en esa reunión Alemán propone que hay que buscar una salida a la problemática de la costa atlántica y que una de las salidas puede ser que sea para finales de diciembre las elecciones de la costa atlántica y ahí nomás lograr que las elecciones que están programadas para el 2 de noviembre en los demás municipios del país se pospongan para el 9 de noviembre porque además Alemán le informa a la comitiva de vamos con Eduardo y a Eduardo de que no está seguro de que los votos de los magistrados liberales en la Corte Suprema de Justicia se van a mantener firme porque hay dos magistrados que su pedido se le vence que el Frente Sandinista se le ha acercado con ofertas tentadoras a una de ellos es una vez que se le vence el pedido contratarlo como asesor de la Corte Suprema de Justicia ganando el mismo salario actual con los mismos privilegios exceptuando pues que no es magistrado y al otro le ofrecieron una embajada para que fuera embajador en algún país no logré confirmar a dónde entonces el doctor Alemán le manifiesta a los delegados a Eduardo y a los que estaban con Eduardo de que podría suceder lo mismo que pasó hace varios años con el magistrado Carlos Guerra liberal también que en ese entonces una decisión votó con el Frente Sandinista a cambio de que lo eligiera un magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia y que existe el temor de que si esto llega a la Corte Suprema de Justicia se va la Corte Suprema de Justicia con la ayuda de magistrados liberales que se le vence el pedido va a darle la razón al Consejo Supremo Electoral y que por lo tanto iba a quedar establecido el precedente de que el Consejo Supremo Electoral podía suspender las elecciones cuando le diera la regalada gana y que era mejor hacer la propuesta para que quedara de una vez establecido que era la Asamblea Nacional la única que podía mandar a posponer las elecciones Eduardo en ese momento acepta que hay que buscar una salida negociada y llaman entonces a Wilfredo Navarro que no estaba en la reunión para que Wilfredo Navarro amarre para el día siguiente una reunión de Junta Directiva donde se iba a iniciar o a oficializar a través de los miembros de la Junta Directiva la búsqueda de esta salida que no estaba